A lo largo de este tiempo he venido desempeñando un hombre experimentado, sin duda, que nos comparte siempre la historia de este Estado, que sigue incaminando y antiguo los tiempos a los cuales mi gobierno ha causado distintos estrategias y estrategias de política pública. Desde este encargo estoy seguro que habrá que ser el esfuerzo del gobernador, experiencia así que iba a ser robada. Me he invitado para ocupar el cargo del coordinador de área de política pública del gobierno del Estado, el ingeniero de Tordogía, la pisaba. Yo agradezco la participación del ingeniero en esta etapa de mi administración. Es hoy por hoy una estrategia fundamental.